No entiendo cómo la diputada mi lady tiene casi cuatro minutos no sé cuál es la preferencia, no entiendo pero bueno, debe haber algo por ahí mire, me llamó me llamó Ana Lucía y me dijo Nidia, van a hacer una limpieza profunda y yo le dije, voy a hacer vigilia me voy a ir a bañar, Ana Lucía y me dice, no Nidia, váyase ok, se lo advertí, se lo dije a la secretaría del directorio prenda fue y le dijo a Cruchan que yo me iba a quedar en vigilia, mi lady si se le avisó, ahora, otra cosa compañeras, le dije también a dos guardias de seguridad que habían acá que yo me iba a quedar todo lo que he hecho es pararme ahí, callada en silencio, protestando por tres temas específicos milla fronteriza el aborto y la muerte de Sergio y de Jerry Rivera y de Pablo Silva que está en amenaza a alguien le está doliendo por ahí señor presidente no mienta de la de la limpieza profunda no mienta no mienta gracias presidente ¿Quién? ¿Quién? ALE CAN't